Música y color en el estadio de la Universidad Internacional de Florida. La reina fue Paulina Vega, representante de Colombia. En la edición número 63 del certamen de belleza Miss Universo 2015. ¿Y la mexicana? Pues quién sabe por qué. Esta tiene 22 años. Y Colombia ha sido un ejemplo a seguir de los países porque somos gente perseverante y superamos cualquier obstáculo. No, no, torpe lo que le sigue a la hora de la pregunta. No supo qué decir. En la primera parte se quedó hasta bloqueada. Dijo, ha sido un ejemplo para el mundo. Y yo pensé en narcotráfico o como que en qué. Pero después se engancha y sale adelante, pero al principio no ni para atrás ni para adelante. Una mujer muy bella. Algo que fue perfil o la marca de este concurso. La estatura de las participantes. Impresionante. Uno ochenta, uno ochenta y cinco, uno setenta y nueve. No tan esbeltas, tan anoréxicas como en años pasados. Con muy buen cuerpo. Las melenas a medio brazo, fue otra de las características, salvo una de ellas que iba casi a rape. Pero todas con el cabello muy largo y muy bonitas. La mayoría muy, muy bonitas. Yoselin Garciglia. Yoselin Garciglia, representante de México, no logró estar entre las quince semifinalistas del concurso. No, no había forma de estar dentro de las quince, porque había veinticinco que la superaban. Sí, 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 es la verdad. Muy guapa, Yoselin, preparada, todo como siempre las mujeres que capacita esta... Lupita Jones. Guadalupe Jones. Pero, no, había veinticinco superiores a ella. Yo no lo sé, son muy parecidas. Me llama la atención que digan, ay, Tailandia, ay, México, ay, Canadá, Colombia, qué sé yo. Esa no es la belleza clásica de ningún país, ¿no? Son un esquema, todas son igualitas, son muy altas, son muy bellas. Y bueno, fue la última vez que las vimos en traje de baño. No me digas. Sí. Se desaparece esa categoría. ¿Y eso por qué? Pues que no quieren acorrientar el concurso. ¿Por qué dicen que es un poco ver a la mujer como...? Es tontería de Trump. Además, es tomado de él. No fue él, no fue él. No creo que él. Es la parte más brillante, más interesante. Pues a nosotros sí nos parece así, a las mujeres no, y a las defensoras del feminismo no. Pero sigue siendo un producto que dices, ¿de verdad tú crees que todas las mexicanas son como Jocelyn? ¿De un 80 o de unos 70 y tanto y de 50 kilos? No, hombre. Y el vestido de gala, que todo el mundo anda de vestido de gala en las calles. O las preguntas por la paz mundial. Oye, quiere decir, por lo que tú acabas de señalar, que esa persona que lo dijo ha considerado corriente 60 años de concurso. Más de 60. Más de 60, ¿verdad? Sí, sí. Sí, 50 y tantos. Estuvo en él. No, bueno, en la verdad fue en 54, 60. Entonces, 60. Le decimos 65. Fíjate, 65 años de concurso corriente. Se tardaron, ¿eh? Se tardaron en darse cuenta. Es una mujer la que lo dijo, y es una de las colaboradoras de Donald Trump, una coordinadora o algo así. Tiene un estatus de esta mujer, es una mujer ya mayor, y lo que dijo fue parte de lo que manejó Maneli. Se acorrienta, pero no. Principalmente su argumento es que la mujer no debe exhibirse en traje de baño, porque entonces no se pueden centrar los jueces en otras cualidades que la mujer que concursa puede tener. Que son muy escasas. Muy moralista la mujer, la verdad. Si es un negocio y si es venta, hay quien va al rastro a comprar carne, hay quien va a un concurso de belleza a enseñar carne, así de sencillo y ya. Es un negocio. Pero si vas a ser moralista y que la mujer y el pudor, pues entonces está mal, señor. Además mencionaron que cada vez se ven más parecidas, ¿no? Es que tienen un año para perfeccionar. Si necesitan cirugía de nariz, si necesitan bajarle aquí, subirle allá, componerle más arriba, más abajo. Y entonces llega un momento en que se vuelven así como productos en cadena. Industriales. Sí, no se va a convertir en la Olimpiada de las Matemáticas, ¿no? Que no hay, pues... Si lo único que importa es qué tan bien preparada está, qué tan todo bien le puede causar a la sociedad y todo, pues se convierte en otra cosa muy distinta, no un concurso de belleza. La muchacha que fue encontrada en una cisterna está siendo analizada en sus relaciones familiares y de parejas sentimentales porque los estudios realizados en el cadáver de Carmen Yarira Esparza Noriega revelan que la psicóloga que aspiraba a ser actriz fue extrangulada antes de ser arrojada a la cisterna del edificio donde vivía. ¿Se acuerdan que hablamos de esta mujer? En principio nos confundimos, pensábamos que como ella era es de Cancún, que había ocurrido allá, pero no en el Distrito Federal. Y ya llevaba mucho tiempo en la cisterna, los vecinos no se habían dado cuenta y el cuerpo ya estaba en condiciones muy difíciles de ser reconocido, pero gracias a que esta mujer se había realizado varias operaciones, varias cirugías plásticas por las prótesis y eso es que se le identifica. Tenía 27 años de edad cuando desapareció el 23 de diciembre del año pasado. Los vecinos del edificio se quejaban de problemas en suministro de agua. Un grupo de plomeros abrió las cisternas y allí encontraron flotando a la mujer. Qué impresión para quienes estuvieron hasta para lavarte los dientes o las manos. Bañarte. Sí, no, un serio problema que se ha suscitado entre los vecinos porque ahora lo que estaban exigiendo era vaciar totalmente la cisterna, lavarla, desinfectarla. De momento tomar medidas con líquidos que se les pone el agua, pero el problema es que ya tenía casi un mes ahí y se quejaban no solo porque el agua no llegaba en su cantidad habitual, sino por la calidad del agua. Se desapareció y pensaban que había sido objeto de tratante de blancas y se fueron a investigar al lugar donde era originaria, pero ninguna respuesta daba una satisfacción. La familia al no tener respuesta telefónica se viene, comienza a mover toda la situación y ya a solicitar que busquen a esta jovencita, de esta mujer. Se hablaba de un levantamiento, pero ya después se vio que tenía dos parejas sentimentales, una pagaba el departamento y creo que iba a terminar esa relación y entonces ya tenía otra relación. Por ahí es por donde está la línea principal de investigación, dos parejas diferentes. Desde Mona. Sí, sí, pues sí. Lourdes Guerrero, 58 años, de Coajimalpa. Mi hijo de 27 es agente antisecuestros, trabaja para la procuraduría. Ayer me dijo que corro mucho riesgo estando en mi casa. Dice que su trabajo es peligroso y existen muchas venganzas, que incluso pueden matarme. Todo esto me lo dijo enojado. Yo tengo mi propia casa, él vive en otro lado. ¿Qué me aconsejan? ¿Vendo mi casa y me voy a otro lugar? Siempre ha sido muy agresivo, pero ayer se pasó, tanto en comentarios como en actitudes. Estoy muy asustada, oriéntenme. ¿Pero por qué? No hay razón. Si todos los parientes de quienes pertenecen a un grupo así, se sienten en riesgo. ¿Va a ser un cambiadero de casas? No, señora. Dígale que sí. Y en todo caso, dígale, ¿qué providencias debo tomar sin irme de aquí? Pues sí, porque pareciera ser que la quiere asustar para que le deje la casa. Sí. No, señor, usted no renuncie a su casa. Y por favor, no para usted, para muchas mamás, no permitan que los hijos les hablen así. ¿Qué se piensan? 27 años. ¿Y por qué esa gente antisecuestros puede llegar y gritarle a la mamá y decirle que no entiende lo que está pasando, que ella corre peligro, que hay venganzas? No le haga caso. Dígale, a ver, si me vienes a saludar, a decir, mamita querida, ¿cómo estás? Eres bienvenido. Si vienes a regañarme y a exigirme que me vaya de aquí porque corro un peligro inminente, no vengas. A mí no me vengas a gritar ni a pedirme que me vaya de mi casa. No le haga caso, señora, ni que fuera el jefe de la división antisecuestros. ¿O sí? Y el peligro lo corre en la esquina de la casa, en el camión. En tu casa, bajando la escalera. No te das un zape y terminas toda fracturada. No le haga caso, señora.